Antes patria que inerme tus hijos bajo el lluv... Laura Zapata, famosa por sus papeles de villana en telenovelas y hermana de Thalía, se ha vuelto tendencia en X, tras viralizarse un video en YouTube. En el video, la actriz canta el himno nacional mexicano, en protesta por los resultados de las elecciones del 2 de junio en México. Este acto ha generado gran polémica y numerosas críticas, ya que se interpretó como un llamado a la guerra postelectoral. Durante la emisión en YouTube del canal atípica TV, Zapata instó a sus seguidores a defender la joven democracia mexicana y expresó su descontento por el triunfo virtual de Claudia Sheinbaum. Además, pidió un recuento de votos y en tono el himno nacional, finalizando con el grito, mexicanos al grito de guerra. Las redes sociales reaccionaron con burlas y críticas, llamando a Zapata enloquecida y ridiculizando su forma de protestar. Comentarios como, esta vieja está desesperada y ya quedó bien dañada, fueron comunes entre los usuarios. Mexicanos, mexicanos.